Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el jefe de equipo de Renault, Cyril Habitevoul y bueno, como sabemos el mimísimo jefe de la marca Renault en Fórmula 1 está sorprendido por el nivel del motor Ferrari y bueno, como yo ya dije, el ya mencionado Cyril Habitevoul destaca los pasos adelante de la marca italiana en el lado tanto del chasis como del mismo motor y bueno, y está haciendo la temporada 2018 una campaña de evidentes mejoras tanto en equipos como en los mismos motoristas porque como sabemos las unidades de potencia nunca habían estado tan parejas en 4 años aunque bien es cierto que los equipos tanto Mercedes como Ferrari que actualmente lideran el campeonato todavía cuentan con un buen colchón frente a la japonesa Honda y a la francesa Renault precisamente los franceses muestran su sorpresa con el nivel de progreso que ha alcanzado esta temporada la marca Ferrari tanto en el apartado chasis como en el mismo profulsor y bueno, además el Galo reconoce que algunos circuitos han sido una sorpresa para muchos equipos y los monoplaza no se han comportado como se esperaba en un principio en el caso de los grandes premios como en España el más reciente en Silverstone donde el reasfaltado del trazado ha provocado variaciones en la actualización del auto y de las ruedas y bueno y fue muy... y bueno, tiene razón el señor Avitebu porque Ferrari este año ha estado a la altura ha superado a Mercedes y bueno, yo creo que Ferrari definitivamente va a ser campeón este año yo creo... en un principio todos apostaban por Mercedes pero parece que Ferrari ha dado vuelta el veredicto y espero que siga así hasta el final de la temporada y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao